Hola amigos, ¿qué tal? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis muy bien este día y el resto de días que está por venir. Mirad, hemos hablado muchas veces en nuestros videos de lo genial que es espiar las mejores campañas tanto de afiliados como de e-commerce o de CPA para que nosotros podamos inspirarnos en esas campañas ganadoras, coger ideas con los banners, con los gráficos, con los videos, con los textos y generar nuestras propias campañas. Sin embargo, ese tipo de softwares habitualmente son bastante caros y cuando vamos empezando no tenemos acceso a esos presupuestos que nos ayudan a mejorar nuestras campañas y a ir más a lo seguro. Ha salido un software nuevo que quiero presentarte que se llama Listo. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito que me invitas a ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar videos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Suscríbete, dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos tutoriales y ahora sí vamos a empezar. Esta es la interfaz de visto. Tú puedes espiar campañas ya sea por anuncios, por landing page, por comentarios, por redirecciones, por páginas de Facebook, por dominio o por nombre de ofertas de afiliado. ¿Ves? Luego además tienes por rango de fechas, por demografía, por vertical de afiliado, tienes e-commerce y más filtros adicionales a este. Por ejemplo, vamos a ir a Affiliate Offers y en Affiliate Offers nos pone todo esto. Mira, está agrupado por vistos los últimos. Hace un minuto, command data online, bla, bla, bla. Ahora le puedo poner más cosas, primero visto, creado recientemente, creado primero, con más reacciones, más comentado, más compartido. Por ejemplo, vamos a usar más shared, more shared. Y vamos a ver qué nos puede decir. Luego puedo elegir demografía y otro tipo de filtros, pero bueno, quiero que veas la interfaz y cómo trabaja. Y mira, esto es lo que nos devuelve. Esto es para Estados Unidos, esto es mundial, mundial. Mira lo que son, camisetas o T-shirts, ¿ves? T-shirts. Y nosotros podemos ver que lo más compartido son camisetas. No quiere decir lo más vendido, pero sí lo más compartido. Son grandes, son textos grandes. Mira cuántos hay, 704 mil, 27 mil, 158 mil. Esto es tremendo y tú puedes coger ideas aquí de cosas que puedes promover, tanto como afiliado, como si quieres hacer otro tipo de cosas. ¿Ves? Mira, camisetas. Aquí esta es otra cosa, no sé qué es. Silicón Bad Body Brush. Ah, un cepillo de silicona para el baño. Bueno, esto es Natura, está en portugués, no sé si será Brasil o Portugal. Amazon Prime, mira, Amazon Prime se pone. Mascarillas, siguen las mascarillas. We remove for wine. T-shirts, T-shirts. Si no son T-shirts, son cosas más UNICEF. Son cosas que se están anunciando. ¿Ves? Este es un cocodrilo ahora que... Y así puedes ver lo que hay. ¿Ves? Este es otro. Amazon Prime, McDonald's, Aprendamos Juntos del Bebé UVA. Este es José Luna Galvez, Pepe Luna. Está en español, mira, señores gongresistas, 100% FP. Bla, bla. Hay muchas cosas. Y tú puedes coger ideas de qué es lo que se está vendiendo y cómo se está vendiendo. No solamente eso. Esto me parece que es Perú. No estoy segura. Si no es Perú, por favor, perdonadme. Y vamos a ver qué es esto. Click, por ejemplo. Y una vez que le das click, te va a enseñar la landing. ¿Ves? Esta es la landing page. Que se puede ver. Algunas se pueden descargar, otras no. Pero bueno, esta se puede ver toda. Ahí está, la vamos a ver. Puedes ver la página de Facebook. Y puedes ver el... Este es el post y la página de Facebook. Puedes ver todo. Mira. ¿Lo ves? El país efectivamente es Perú. Y ahí lo tienes. ¿Qué más puede hacer? Pues un montón de cosas. Por ejemplo, vamos a ir a anuncios. Por demografía. Por país. Vamos a poner, por ejemplo, México. Por México. Para chicos y chicas. Y vamos a poner una vertical específica. Por ejemplo. E-commerce. Y vamos a dar Search. Y nos va a poner. Mira, aquí lo tenemos. Petiscos. Porque este dispositivo es tan especial en España. En Estados Unidos. Tech Excel. Este es muy bueno para e-commerce. Se está vendiendo ahora. Esto es lo que se está moviendo. ¿Ves? Este dispositivo. Para ver televisión por cable. Más de ellos mismos. Es la misma, pero de otra casa. Y esto es lo que se está moviendo. Mira. Esta es otra. Keto. O Kiro. Como le llaman en inglés. Kiro o Keto. Da igual. Y puedes ver también las páginas. Vamos a ver, por ejemplo, esta. No, esta de aquí abajo. Esta, por ejemplo. Le damos clic. Y nos va a aparecer lo mismo. La página. Mira, esta sí se puede descargar. Le das clic a descargar. Y te la descarga. La podemos ver. Ahí está. Amplificador de casa. En un hack que desbloquea cientos de películas. Y programas de televisión en HD gratis. This is As. Fútbol. Big One Theory. Ahí está. Bla, bla, bla. Está muy bonita la landing. Es sin más. Es fanbite. Es un binibulgar de afiliados. Pero ya está hecha. Vienen las protecciones. Viene todo. Está genial. Y nosotros la podemos descargar. Si le damos a descargar. Cuando la descarga. Y la podemos guardar en nuestro ordenador. Viene el post de Facebook. La página de fans. El lenguaje. Aquí nos pone el demo. Viene el video. Y viene el redirect path. El redirect path es todas las opciones. Que tiene. Para llegar hasta este sitio. Si le damos por ejemplo aquí. TVBody. Verás que es otra. Fanbite. Ahí lo tenemos. Tiene diferentes redirects. Para que nosotros podamos trabajar. Este es Flux. FTS. TVBody. Flux. Y podemos seguir las rutas. Hasta llegar al anunciante. Como ves está muy bien. Está genial. A mí la verdad es que me ha gustado bastante. Y está ahora mismo amigos. Ahora mismo. Está disponible para todos. Gratis. Como la están presentando. La están lanzando. Está gratis. Apúntate. Es gratis. Y vas a tener todas estas cosas. Sin pagar nada. Está muy bien. Te voy a mostrar la página. Es esta. Abajo te voy a dejar el enlace. Para que tú puedas entrar. Y darte de alta. Trae visto for free. Faster. Smarter. Easy. Ahí está. Todo muy bien. Work fast. SACSmarter. Big. Porque nosotros. Pruébalo gratis. Es gratis ahora mismo. Amigos. Es absolutamente gratis. No quiere decir. Que después. No tengan que pagar. Va a ser de pago. Pero ahora mismo. Es gratis. Si estás viendo este video. En un futuro. Digamos. Dentro de un año. A lo mejor ya no es gratis. Pero ahora mismo. Cuando te la estoy yo presentando. En la fecha de que estoy grabando el video. El 11 de septiembre del 2020. Es absolutamente gratis. Porque la están presentando. Mira quién la tiene. Taficom. Ayatida. Media 500. You're free. Todos estos son gente. Muy muy conocida. En el medio del marketing. Del marketing de afiliados. Del marketing CPA. Y la han probado. Y la están respaldando. Ahí está. Dime el pricing. Pero el pricing ahora mismo. Está en cero. Gratis por ahora. Volvamos los salvajes. ¿Ves? Y ya está bien. Gratis. La podéis hacer gratis. Aquí abajo te voy a dejar el enlace. Para que te hagas cuenta. Y empieces a expiar campañas. Ganadoras. Las más buenas que tenemos en los mercados. De este tipo. Y puedas empezar a trabajar tú. Tus propias campañas. Ya yendo más a lo seguro. Por ejemplo. Voy de nuevo. Affiliate. Or vertical. Vamos a poner. BISOP. Para todos los países. Y para todo. He quitado todos los filtros. Y me van a aparecer un montón. Mira. Esta. Francia. Estados Unidos. Uy. Este país. Y me pilla. Sudáfrica. ¿Ves? Polonia. Mira quién está aquí. Lo conocemos muy bien. Bots. Andestad. ¿Ves? Aquí hay un montón de ofertas. Y un montón de cosas. Que tú puedes promover. Y ves cómo se están promoviendo. Y coges ideas. Tú simplemente coges ideas. Y las empiezas a promover tú. Sin ningún problema. Hay un montón de bots. De Money Chat. Mira. El bot de Money Chat. Da, da. De Brasil. Italia. El efecto Iceberg. Mira. El Don't For You System for 2020. Hay cosas muy interesantes. Y tú puedes ver de dónde vienen. Y empezar a promoverlas también. Gratis. Ahora mismo es gratis. El enlace aquí abajo. Apúntate mientras te es gratuita. Lo dejo hasta aquí. Marketer. Solo quería mostrarte esta herramienta. Ahora que es gratis. Más adelante no será. Pero pruébala. Y sácale provecho. Mientras aún puedes hacerlo. Se despide de ti. Betty Romerito. Deseándote muchísimo éxito. Y pidiéndote que por favor. Si te ha gustado el vídeo. Te suscribas. Le des like. Y lo compartas. Porque es la mejor manera. De que todo el mundo aprovechemos. Este tipo de herramientas. En el momento en que salen. Para que no paguemos. Ningún sobreprecio. Para que no paguemos nada. Y podamos seguir mejorando. Nuestras campañas de marketing. Y de afiliados. Lo dejo hasta aquí. Marketer. Y recuerda que pase lo que pase. Este año. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.